Central FM. Equilibrio. Aquí desde Las Vegas les comento algo que va a empezar a tomar forma y yo pienso que también tiene patas para gallo, porque se están empezando a conformar un nuevo grupo político en México, que lo que va a tratar de darle al trabajo político en el país es un sentido para convertirse en una fuerza lo suficientemente, no sé si grande, pero sí congruente para luchar en contra de la Cuarta Transformación. Y en este reagrupamiento, que ya me lo había avisado Gustavo Madero, que se conformaría, está empezando a tener sus primeros movimientos para tratar de llegar a darle una especie de esencia a lo que sería un frente político diferente de cara a las próximas elecciones del 2024. Senadores como Emilio Álvarez y Cáceres, que es un independiente, como Germán Martínez Cáceres, que es un hombre que está, bueno, él fue presidente del PAN, pero después se pasó a Morena, después fue director del Seguro Social, se pasó al Senado y ahora se deslinda del partido de Morena. Gustavo Enrique Madero, que se deslinda del PAN, pero que se manifiesta que es un hombre que tiene una fuerte inclinación panista y que no va a desvincularse de su partido político, pero sí deslindarse de él, Nancy de la Sierra, Alejandra León Gastelum del Partido del Trabajo. Entre todos conforman lo que es el inicio de la conformación de este grupo, que ya ha tenido incluso hasta la presentación de una solicitud ante la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores para su conformación. Bueno, esto trasciende que lo que este grupo pretende es darle forma a una agenda de consolidación democrática, ¿qué significa esto? De darle forma a una agenda de consolidación democrática. Es algo que podría ser traducido como darle una congruencia a una organización política que tenga nutrientes de todas las corrientes políticas que hay en México, del PT, del PAN, de los independientes, del propio PRI y empezar a sumar para en ello tratar de hacer una nueva organización ante la debilidad de las hoy existentes. ¿Por qué? Porque el PRI no tiene un rumbo, porque el PAN se está peleando entre sí, porque el PRD prácticamente no existe, porque el Partido del Trabajo es un negocio y con ello el tratar de conjuntar algo que tenga una pasta diferente de ideología y de pensamiento y sobre todo de peso ético y moral entre los mexicanos, se podría desde ahí generar un nuevo movimiento que después de todo, en momentos de crisis política como este que se vive en el país, estas reconformaciones pudieran empezar a tomar forma cuando en este momento no se advierten. Y es por lo mismo que aquí se las hago sentir, se las hago presente. Lo que se está conformando aquí y ahora es lo que pudiera ser el nacimiento de una verdadera oposición. Vamos a ver si esto tiene patas para gallo, pero por lo pronto, la vez que platiqué con Gustavo Enrique Madero, me dio la impresión de que el hombre estaba desilusionado de que se están abandonando los principios políticos por tratar de conseguir a toda costa el oponerse a esta ola de populismo que ha arrasado con México. Es un momento en donde debemos de reflexionar en dónde encontrar la fortaleza. Y pienso que para llegar a ser algo interesante para México, hay que empezar con la cabeza lo que toda mi vida he llamado la revolución del intelecto. Creo que hoy están haciendo y me da la impresión de que tiene patas para gallo. Esto puede llegar a ser interesante como una nueva oferta política. Espero que así sea por el bien de mi querido México. Gracias por estar conmigo en este comentario. Hablo para ustedes Pedro Ferreriz de Con. Central FM Equilibrio